Manolo En el último partido lograron un empate, pero en este encuentro buscarán hacerse con los tres puntos Esto acaba de empezar, pero el árbitro corta el juego igualmente La falta parece clara Tarjeta amarilla al poco de empezar el encuentro Yo diría que el árbitro quiere cortar en seco este tipo de acciones antes de que se le escape el partido Le ha pegado desde muy lejos, pero creo que el portero ni se ha inmutado Nada Manolo, ha visto que se iba fuera sin ningún problema Cada vez más cerca de la portería rival Se lo ha puesto fácil para cortar la jugada Por ahí se marcha, tendrá que sacar el portero Mira Paco, está en la entrada, que sanciona el árbitro La amarilla parece clara, Manolo, nada que objetar Porton McDonnell La defensa interviene para despejar Le devuelve el esférico Rebasa al defensor McDonnell Encuentra espacio Su velocidad le ha permitido Directo a puerta Atrapa excelentemente El equipo contrario le regala la pelota Bien, sacado por la defensa Porqué Uy, uy, uy Qué difícil era Y qué bien la ha parado Si saca un buen córner Medio gol Pase interceptado en el centro del campo Pase a pase van progresando Ahí se la va uno de los suyos Atención Que la tiene ahí Gol, 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 gol Madre mía, menudo golazo Una definición plena de criterio Acaba de demostrarnos lo que sabe hacer Y la sangre fría que tiene Se abre el marcador 1-0 Señala el electrónico Cuidado que así se las tragan las defensas Lo intenta de volea El silbato ha cortado una oportunidad de oro para marcar Saque de banda ¡Qué control tan brillante! La jugada tiene para dónde el portero Gol, 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 gol Ha marcado otra vez Buena jugada y gran gol, 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 gol Parker. Sopé. Atención porque sale al corte y aleja el peligro. Barton. El balón se pierde por el lateral. McDonald. Francis. Progresa adecuadamente como en el anuncio. Bueno, vamos a ver qué pita el árbitro. Cartulina amarilla. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol de chilena! De lo que escapa de este tío, por favor.